Ella dice ahí el saludo que te manda, en este momento de la vida que estamos viviendo, ¿a qué se refiere? A mi papá, no, no quiero ahondar mucho, no porque me dé pena, sino porque, por resguardar su intimidad. Pero estamos viviendo un proceso, él está también transitando una enfermedad y yo creo que soy muy afortunada de poder tenerlo en mi casa. Así que aprovecho también de darle las gracias a mi marido, porque en realidad esto como cuando uno tiene a un familiar, y en este caso un papá o una mamá en la casa, es una decisión que se toma en conjunto. Y todos participaron de la decisión y todos estuvieron de acuerdo, porque acuérdate que mi casa es los tuyos, los míos y los nuestros, pero ha sido muy bonito para todos, sobre todo para los niños, porque ha significado también poner en práctica la empatía. Que yo tengo, tú sabes, tres adolescentes y Rocco que es el más chiquitito de siete. Entonces practicar la empatía en todo, en poder ayudar a una persona en todo momento y estar dispuesto a ayudar a esa persona, entregar de repente espacios, pero la verdad ha sido como súper fluido, como natural. O sea, es que eso es muy importante. Sí. Cuando llega una situación de esta naturaleza, yo siempre pensaba que hay dos formas, la hacemos compleja o la hacemos más llevadera, considerando la dificultad de lo que esto implica, ¿no? Y cuando se puede dar naturalmente que fluya, que lo sintamos como parte de la existencia, de la vida y que es lo que nos toca, yo creo que se pueden dar mejor las cosas. Mucho. Hay que estarse complicando con una cuestión que es natural y bueno... Ahora también es natural complicarse que estoy pensando en todas esas familias que les toca pasar por este proceso. No siempre es fácil porque las cosas, sí, pues son o no son, pero somos seres humanos y a veces nos conflictúan hasta las tonteras más chicas. Pero yo creo que eso en mi casa no pasó y aparte tenemos el espacio, tenemos la situación como para poder hacerlo. Y también quiero decirle a mi papá, que me está viendo, porque además es súper nocturno, mi papá es trasnochador, que para mí ha sido una bendición. Y hemos compartido cosas, hemos seguido compartiendo cosas, como que uno piensa que uno llega hasta una cierta etapa con los papás y ahora yo me he dado cuenta que no y que él me sigue dando lecciones. Por ejemplo, al principio cuando se fue a ir a mi casa, una vez estábamos sentados los dos en el patio y me dijo, hija, me dijo, ¿tú te has dado cuenta lo que vives en el día a día? Es una locura y yo antes hacía lo mismo. Entonces te quiero decir que a la edad que tengo y a la situación que estoy, para ahora. Me dijo, tienes que aprender a parar. Y en realidad, no sé si a ti te pasa, pero yo en la noche ya a las nueve yo estoy agotadísima, porque todos hacemos millones de cosas. Entonces me decía, piensa en tu día y ve qué cosas puedes ir dejando de lado. ¿No las pueden hacer otro? Y me empezó a hacer toda esa pregunta y yo decía, cresta, cresta porque me fui a la cresta. De verdad, porque es tu papá que todavía te sigue mostrando un camino. Entonces ha sido bonito poder tomar desayuno con mi papá, chanchar juntos, porque él dice, me voy a salir hoy día. En realidad se sale todos los días. Come todo lo que no debería comer, hace todo lo que no debería hacer. Y yo le dije, ¿sabes qué, papá? No sé cuánto tiempo nos queda juntos. Vive la vida como queráis. Es mi pensamiento, tal vez es súper irresponsable, pero además la decisión última la toma él, como un ser humano, individual, responsable. Ya está grande. ¿Cómo quieres vivir tu día a día? Es una buena pregunta. No tenemos para qué estar enfermo para hacernos esa pregunta. Va un hombre, ¿cuántos años tiene tu papá? Es joven, tiene 76. Un hombre de 76 años, que en un espacio, en un momento ahí de Lucía, te dice, baja un cambio, baja un cambio. O sea, él ya sabe lo que eso significa. Y yo estoy plenamente de acuerdo con lo que tú dices, que llega un minuto en que se invierte los roles y los hijos nos vamos convirtiendo un poco en papás de nuestros papás. Pero no podemos tener el mismo nivel de severidad que tiene aquel que cría. Entonces uno tiene que entender también que a esa edad hay cosas que ya no cambiaron, que uno no puede pretender que sean o que piensen como uno. Y que hay un momento en que la vida se está sintiendo que se va como agua entre los dedos y también es legítimo que lo quieran disfrutar. ¿Sabís que eso no me pasó, Bardo? Lo tuve súper claro desde el día uno. Yo creo que a veces los hijos creemos tener la razón y no así. Entonces yo desde el día uno, yo me enfrenté al mundo médico, que es muy difícil porque uno no lo tiene claro. Y yo le dije, ¿sabe qué? Le dije, él va a vivir conmigo, pero él es mi papá. La decisión que él tome es la decisión que yo voy a respetar porque yo soy su hija. Peleamos por tonteras, ¿ya? Peleamos por dónde va a poner esto, si la mesa, si no sé qué. Pero en decisiones sobre él, él es un ser humano, grande, y yo le debo respeto y le tengo mucho amor. Por lo tanto, las decisiones las toma él. Y mi casa es su casa. O sea, en algún minuto yo me acuerdo y decía, pero papá, ¿cómo te vas a traer la mesa del comedor? Y después entendí que, obvio, si es su mesa del comedor. Entonces, ha sido un camino de aprendizaje para los dos. Él también, poder confiar y no controlar todo y entregarse a una hija mayor que conoce muy bien, pero que es distinto vivir a estas alturas de la vida con esa hija. Seguramente que él tiene recuerdos más de cuando yo era chica. Yo creo que también debe haber una capa de reflexión dentro de lo que tú me cuentas que dice relación con la posibilidad de hacerlo. Porque tú recién decías, ¿no? Esta es mi visión, a algunas personas les puede resultar distinta, pero tienes la posibilidad de hacerlo. Lamentablemente, y como estas son conversaciones que nos unen al final a todo, ¿cuánta gente quisiera haber hecho eso y no lo pudo hacer? Porque no tiene el lugar, las condiciones, no sé, la economía, lo que sea, para poder hacerlo y tiene que resignarse a otro escenario. Entonces, también valorar ese espacio de poder hacerlo y reivindicar a aquellos que no pueden hacerlo. Sí, es cierto. Por eso yo te dije, yo me siento súper afortunada. Y hemos vivido, bueno, como todo en la vida, hay días buenos, hay días malos, hay días fabulosos que tú quisieras como que duraran más de 24 horas. Y, te digo una cosa, yo me rajaría llorando en este minuto, pero no lo hago por él, porque yo a él no le tengo pena. Pucha, me salen lágrimas igual. Yo le quiero decir que estoy feliz de que Dios me haya dado esta oportunidad. Fíjate que dentro de todas las conversaciones, él siempre me dice, pucha, yo no estuve, porque mi papá era como los papás de antes, de trabajar desde muy temprano y llegar a la casa muy tarde. Entonces, mi mamá, por ejemplo, nunca trabajó, aunque a ella le hubiera gustado. Entonces, me dice, me perdía tantas cosas. No sé cómo eran ustedes. Se dice eso. Se dice eso. Y yo le decía, papá, es lo que te tocó y nosotros te agradecemos, porque siempre tuvimos colegio, casa. Y los fines de semana, después todos los subimos con los años, sí, mi mamá lo obligaba a hacer panoramas. Entonces, yo tengo en mi cabeza ese recuerdo de ir a subir cerro, ir al río, todo eso cuesta. Después cachamos que era, claro, que mi mamá le decía, ya, pues, el fin de semana, tenéis que ver a los niños, tenemos que hacer panoramas. Tal vez por él se hubiera quedado acostado pobre si trabajaba como chino. Bueno, entonces, me dice, ahora puedo verte a ti, ver a mis nietos. Como que ahora está aprovechando. Si la vida es misteriosa, pero también es maravillosa, porque te sorprende con este tipo de cosas. Y yo, cuando tú, dejé de ir al matinal, y ahora trabajo con la Cote, en el de paseo, los fines de semana, y también grabamos algunas cosas de la semana, y digo, cachay, que la vida es perfecta. Lo trae una amiga y me decía, ay, amiga, ¿por qué dices eso? Los tiempos de Dios son perfectos. Yo no soy católica, pero creo mucho en esa frase. Los tiempos de Dios son perfectos. La vida es perfecta. Porque antes yo trabajaba muy temprano, estaba prácticamente todo el día fuera de mi casa, y ahora tengo el tiempo para ver a mi papá. Si cambia la situación, bueno, volveré a trabajar como antes. Pero hoy por hoy he tenido el tiempo para estar con él, para ocuparme de todas las cosas médicas, porque por Dios que también que nos ha costado. Y eso también me ha hecho ponerme más, pero más de una vez en el lugar de muchísimos chilenos, de la mayoría, de cómo te cuesta tanto, que tenés que pelear el auge, tenés que pelear horas médicas, que te pesquen, que te atiendan, en fin. No te voy a explicar yo a ti eso, que es una realidad que tú conoces muy bien. Pero, ¿sabes qué? Uno la saca adelante, y cada vez que mi papá se tiene que hacer algo, le digo, papá, da las gracias, por lo menos tú estás recibiendo un tratamiento. Y con eso lo saco adelante, porque en verdad, ahora, por ejemplo, él se hace diálisis, son cuatro horas cada vez que va la diálisis. Y la otra me decía, oye, el que se sienta como el frente mío, hace 14 años que se hace diálisis. ¿Cachai? Entonces, todas esas cosas te van poniendo como en una realidad que no siempre nos gusta mirar, o que no queremos vivir. Pero yo tengo esperanza, y tengo fe, y aprovecho el minuto a minuto.